En tiempo récord fue recuperado un camión robado a la salida del puerto del Callao. El vehículo transportaba 105 mil dólares en mercadería. Nos encontramos en el distrito de Los Olivos, en el interior de una cochera, de los cuales intervenimos a un vehículo de la placa de rodaje Colombia 4 América 721, marca Internacional. Lo llevaron del Callao a Los Olivos. En este camión se estaban robando más de 450 mil soles en mercadería. Esta es una muestra del total de la mercadería que se ha podido recuperar, consistente en lápices de una marca reconocida, y que nuestro personal de peritos de criminalística se encuentra en este momento recabando todos los huellas e indicios que han dejado los delincuentes. En el sistema de denuncias figura asalto y robo el 7 de diciembre de 2021. La policía de la Diprobe recuperó este camión en menos de dos horas. El vehículo pesado fue robado cuando salía del puerto del Callao con la mercadería. Los delincuentes, aprovechando la luz del semáforo rojo a la altura del cementerio Camposanto del Callao, es que justamente intersectan el camión, se bajan tres delincuentes, reducen al conductor y lo trasladan hacia el vehículo de estos asaltantes. Y uno de los delincuentes es que es el que se lleva el camión, precisamente el que está detenido. Cayó Juan Carlos Fajardo Celestino, de 40 años, alias Juani, miembro de la peligrosa banda de roba camiones, los coyotes del Cono Norte. Presentan antecedentes por hurto y robo. Cabe resaltar también que el conductor ha reconocido por las características físicas al detenido. Los coyotes se estaban llevando el camión valorizado en 80 mil dólares y 105 mil dólares en lápices. Todo fue recuperado, los otros tres integrantes de la banda ya han sido identificados y su captura es inminente.